Ya está grabando. Amados hermanos, que Dios los bendiga. Es para mí un placer poder estar a través de este video dirigiéndome a ustedes. Vamos a leer la palabra del Señor en el capítulo 2 del libro de los Gálatas y en el verso 20 dice la Biblia de la siguiente manera. Con Cristo juntamente estoy crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Padre Santo y Padre Bueno, bendice tu palabra en los corazones de los oyentes. Gracias Señor por esta tu palabra. Amados hermanos y amigos que están viéndome a través de este video, el propósito de este servidor es poder llegar hasta sus corazones con esta palabra bendita, con esta palabra sagrada, esta palabra que dignifica los corazones y esta palabra que nos lleva a tener una relación y una intimidad con Cristo, lo cual cada uno de nosotros necesitamos para que podamos estar verdaderamente feliz. Yo le doy gracias a Dios porque Cristo me salvó cuando yo tenía 21 años, cuando yo estaba enfermo, cuando yo no tenía esperanza. Cristo me dio la esperanza de la salvación. No tenía religión, tenía religión, sí, mi hermano que tenía religión, pero no tenía a Cristo en mi corazón. Y así hay muchos religiosos en el mundo que tal vez asisten a un templo, pero yo quiero decirte que el asistir a un templo no te puede salvar solamente cuando tú entregas tu corazón al Señor. Y cuando verdaderamente tienes un arrepentimiento, entonces Cristo puede salvarte cuando eres sincero con Dios, cuando no pone la mirada en los hombres, sino que cree en esta palabra sagrada, como lo hizo el apóstol Pablo, que llegó a tener una relación tan cerca con el Señor Jesucristo que él pudo declarar estas palabras a las cuales yo le he dado lectura en esta tarde para que usted reciba este mensaje. Y al igual que el apóstol Pablo, un hombre que tenía su religión, pero que estaba perdido hasta que tuvo el encuentro con Cristo cuando iba persiguiendo a la iglesia en el camino hacia Damasco, tuvo ese encuentro personal con Jesucristo y entregó su corazón a él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y entonces aquel Pablo perseguidor de la iglesia se convierte en un apóstol, ¡Aleluya! que estaba dispuesto a dar su vida por el Evangelio de Jesucristo. Amado amigo, cuando usted viene a Cristo, hay una transformación en usted, la Biblia establece en el capítulo 5 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, que si alguno está en Cristo, en el versículo 17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y de aquí que todas son hechas nuevas. ¡Aleluya! Es tiempo de buscar a Cristo. Es tiempo de someternos a su voluntad. Muchas veces estamos atravesando por momentos tristes, momentos duros, porque hemos puesto a Cristo a un lado y aun cuando la palabra de Dios dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y que las demás cosas os serán añadidas. Nosotros muchas veces estamos buscando todas las demás cosas y cuando nos sobra un ratito, entonces tal vez vamos a un templo a escuchar palabra de Dios. ¡Aleluya! Es tiempo, mi amado amigo, de que ya no esté sufriendo esa enfermedad, de que ya no esté padeciendo por ese hábito de drogas, por ese hábito de alcohol, cuando hay un Cristo maravilloso que quiere salvarte, que quiere sanarte, que quiere libertarte, que quiere darte nuevas fuerzas para que tú continúes. Ya no tienes que atentar contra tu vida, ya no tienes que estar abatido porque la Biblia establece que si alguno está en Cristo es transformado por el poder de Dios. Deja que Cristo te transforme, deja que Cristo te sane, deja que Cristo entre a tu vida y entonces le vas a dar gracias a Dios por este mensaje que estás recibiendo porque es tiempo de buscar a Dios antes que sea demasiado tarde. Algún día vas tal vez a querer buscar de Cristo y no va a haber la oportunidad. La Biblia establece y dice hoy es el día de salud, hoy es el día de salvación. Si oyeres, hoy mi voz no endurezca tu corazón. Prepárate, abre la puerta de tu corazón y deja que Cristo entre a tu vida. Repite conmigo esta oración. Padre celestial, en esta hora me humillo delante de tu presencia y te pido perdón por mis pecados. Entra a mi vida, sálvame y escribe mi nombre en el libro de la vida que desde hoy en adelante prometo servirte. Quiero orar por ti. Padre celestial, mire esas salvas que están viendo este video. Señor, sálvalos. Espíritu Santo, muévete en sus corazones y sálvalos para la gloria de tu nombre. Los bendigo en tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y sus familias y ponga en ustedes mucha paz, la cual yo sé que ustedes necesitan. Así que nos puede llamar al número de teléfono 973-698-3027 y estaremos dispuestos a aconsejarle y a orar por ustedes porque nosotros le amamos y nosotros queremos que ustedes sean felices al igual que nosotros. así que hasta una próxima oportunidad y que Dios los bendiga a todos rica y abundantemente. ¡Aleluya!